Importante, noticia super importante Hay una nueva skin que tiene un loro Tiene un loro, es su mascota Me están diciendo que el pirata centinela Tiene una mascota que es un loro Que además le ayuda a volar Es que vais a flipar con este sneak peek de Clash of Clans, chicos Pegadle un fuerte like si queréis tener ya esa skin Y por supuesto ya sabéis que lo que vais a ver es en la cuenta de desarrollador Y la skin estará disponible en el siguiente pase de batalla ya en octubre, ¿vale? Código Anikilo en ajustes Y ahora disfrutar de esto porque vais a flipar como yo lo acabo de hacer Amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Algunos pensarán, oye Anikilo, ¿estás loco? ¿Cómo va a haber mascotas en Clash of Clans? Pues chicos, vais a flipar Ese es el altar del centinela El altar que todos conocemos Y ahora va a aparecer el centinela Volando con un loro Pero vosotros lo estáis viendo, chavales Que tiene una mascota Pero no solo eso Tiene un trabuco que vais a flipar cuando dispare O sea, yo no he visto una skin machetada Habíamos visto la de la reina Habíamos visto una del rey que me gustaba mucho Que era el rey navideño La reina gladadora Me habían gustado muchas Pero ¿alguien me puede explicar el trabuco que tiene? Por favor, ponte en modo terrestre ¿Vale? Y saluda Saluda al equipo clanero Salúdame otra vez Pero es que, míralo, tío Es que, míralo Me parece increíble Y vais a flipar como vuela con el loro Que lo coge de aquí, del gorro Y se lo lleva volando Pero, pero, pero Eso tiene que ser Maltrato animal No, es broma, es broma ¿Cómo va a ser maltrato animal? Pero chicos, ya sabéis Si le dais ajustes Más ajustes Y abajo del todo Aquí Código aniquilo Cuando me apoyáis Me hacéis súper feliz Y siempre se agradece Porque este es vuestro canal De Crash of Clans Brawl Stars Clash Royale Y mucho más ¿Vale? Rápidamente Lo voy a lanzar desde arriba Para que lo veáis llegar ¿Vale? Ahí está Andandito Lleva el loro en la mano El trabuco en la otra Y atentos a como dispara Aquí llega Tres Dos Uno ¡Pum! Y además el loro se pone a volar ¿Lo habéis visto? Increíble Siguiente partida Yo estoy flipando De verdad Deja tu like Si quieres ya tener Esta Increíble Y potente Skin Y lo vuelvo a decir Chicos Si os suscribí Puede que haya algún regalito ¿Alguien ha hablado De un sorteo De una skin De un pase de oro? Premios por Paypal Por supuesto Una skin De un pase De oro O sea Estoy nervioso Estoy nervioso Estoy nervioso Míralo Míralo Increíble Y otra cosa Y otra cosa Estamos en octubre Que esta skin Va a ser de octubre Y por favor Supercell Yo tengo una pregunta ¿Me vas a sacar Una skin de Halloween? Porque octubre Es Halloween Por favor Por favor Me estoy poniendo nervioso Me estoy poniendo nervioso De lado De lado Si es que el loro Es más grande Que la cabeza Del chaval No me extraña Que lo lleve No me extraña Que lo lleve Es que es increíble Voy a tirar esto Que ya engancho A los cuatro edificios Y lo vamos a ver En el siguiente Pero ya volando Chicos Es que vais a flipar Cuando lo veáis Volar Al centinela Es que se os van a poner Los pelos de punta Chicos Los pelos de punta ¿Queréis verlo volar? ¿No? 3 2 1 Loro Venga a ayudarme Míralo Míralo Chaval Míralo Si es que está volando Con el loro Pero es que es increíble Y como dispara Madre mía Que tocho Le damos la habilidad Eso es lo mismo Lo único que brillan Creo que sueltan Como unas monedillas ¿No? Es que ya sabéis La skin pirata Ya tenemos La reina pirata Tenemos el rey pirata Y falta El rey pirata Perdón Tenemos la reina pirata Tenemos el centinela pirata Y falta El rey pirata Bro Aquí tenemos la reina pirata Que no está mal Pero tío Es que esto Pero tú lo has visto Lo guapo que está Me cago en la leche Hermano Lo vamos a ver ahora De lado ¿Vale chicos? Para que lo veáis Volando de lado ¿Vale? Ahí está Es que míralo Como lo coge Me cago en la leche Yo estoy flipando La verdad chicos Estoy flipando Así que bueno chicos Por aquí este vídeo Ha sido muy muy rápido Un sneak peek De la próxima Eh... Sí De la próxima temporada Aquí en Clash of Clans Ya sabéis chicos Nueva temporada Nuevo código Aniquilo No pase de oro Y a disfrutar todos De Clash of Clans Espero que haya gustado el vídeo Yo por lo menos Me lo he pasado muy bien Con la nueva skin Del centinela Y nos vemos en la próxima A por todas Aquí termina este vídeo Gracias a todos por verlo Os veo en el siguiente vídeo Imposible perderlo El mejor contenido Sobre Clash of Clans También los mejores vídeos Sobre Clash Royale Vídeos a diario Para vuestra diversión Hoy ha estado bien Mañana más y mejor Pasa tiempo asegurado Con Aniquilo en Youtube ¿Queréis pasarlo bien? Pues bienvenidos al club Chau 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 Chau